Bueno, legales, no me entiendo Legales dentro de lo ilegal Nooo, sabes como se llama eso Honestos Exactamente ¿Sabes quién era muy honesta, hijo? ¿Quién? Tu madre La tuya también Escúchame, algún día me voy a canchar de que hablas de mi madre, ¿vale? Algún día me voy a coger y me van a hablar de la puta de la tuya Mentirate, son un calvo de mierda Y ya está, es un momento, ¿vale? Que me he enfadado rápido, pero ya está, se me ha pasado, ¿vale? Vale, vale, yo te quiero muchísimo Yo también, ¿vale? No, pero yo más ¿Dónde vamos?